¿Por qué tenemos que estar en estas movilizaciones? Es una pregunta muy interesante que me la hago yo a mí mismo muchas veces ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy compartiendo con toda esta gente una esperanza o un ideal? Es lo que tendrías tú que cuestionar ¿Qué estás haciendo ahí en tu casa tan cómodo? Tú si de pronto vienes de una clase que ha sido emergente pudiste subir de nivel, a lo mejor ganas más lana que tus papás estudiaste más que tus papás ¿Por qué tendrías que ver eso? Porque no todo es tu esfera rosa No todo es aquello que solamente está enfocado a lo que tú crees y consideras cómodo para ti Fíjate bien, aquí está combinada una población verdaderamente diversa de diferentes niveles socioeconómicos, culturales gente que estudia en escuela pública, gente que estudia en escuela privada yo estudié en escuelas privadas y públicas soy egresado del Tecnológico de Monterrey y mucha gente del TEC a lo mejor podría voltear y decir ¿A qué vas con esa gente? Ya sabes, porque los que venimos acá pues nos dicen que somos la chusma, el peladaje somos, decía Vicente Fox, renegados los violentos ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vengo yo y por qué no creo en ese argumento que tú dices que esta gente es peligrosa? Porque yo también soy parte de esta gente Tú también, pero no te quieres dar cuenta ¿Crees que lo que te dicen los medios de comunicación es lo importante? ¿Y crees que lo que te señalan de pronto en un templo o en un club social es lo más importante? ¿Dónde te dicen tú de este lado, tú perteneces a esta gente? No, aquellos Aquellos somos iguales todos Si tú crees en Dios, pues todos seríamos iguales ante Dios ¿Por qué discriminas y por qué segregas? Si no crees en Dios y lo que tú dices es todos somos iguales porque hay democracia pues tendrías que estar aquí para realmente evidenciar que crees en la democracia Lo que yo no estoy de acuerdo es que tú te quedes sentado y que digas que tú perteneces a cierto nivel que tú seas morena y que de pronto te pintes el pelo de rubio para poder ser güera que tú de pronto te pones una marca de camisa en especial para sentirte parte de otro grupo social Te estás engañando a ti mismo y en realidad le estás haciendo el servicio bien fácil a la gente que solamente ve como negocio a un país Los países no pueden ser una empresa no son un negocio Los países son un lugar en donde todos hemos hecho un pacto para convivir, para poder seguir adelante para darle sentido a nuestra vida para tener un gobierno que nos haga felices Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta No lo que te digan en tu club socialite Eso no sirve de nada O que tú estés en el antro y que voltees y que digas Esos nacos Hijo, pero ¿quién es naco? Yo creo que es más naco el ignorante Es más naco el segregador Y es más naco el racista Tú a lo mejor estás dormido todavía y no te das cuenta de todas estas cosas Pero yo sí quiero decirte que te va a afectar a ti Y si no te va a afectar a ti todo lo que está ocurriendo en el país va a afectarle a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos Va a afectar a los niños Yo no tengo hijos Y lo que te puedo decir es que a mí sí me preocupan los hijos de los demás Entonces, ¿por qué tú si tienes hijos? ¿Por qué tú si vienes de todo esto? ¿Por qué tú que tienes esta constitución no la defiendes? No puedes jugar a ser wannabe No puedes jugar a sentirte parte de una élite No eres parte de esa élite Y generalmente los que son la élite te tratan a ti como gato Eres su sirviente, eres su esclavo Y de pronto te apapachan y te hacen sentir que tú también eres importante pero en realidad te están riendo de ti Tú sabes que lo que digo es verdad Lo vives en la empresa en donde trabajas Lo vives en todos esos grupos donde tú vas y te aparentemente te aceptan pero no es así Tú lo sabes y te estás autoengañando El autoengaño es el enemigo el peor enemigo de la felicidad Así que ya lo sabes En vez de creerte algo que no eres Actúa Piensa Vete en el espejo Lo que es Es lo que hay No hay más Y con eso tenemos que hacer cambios Pero no podemos pasar por esta vida Creyendo Que no tiene sentido Tomar nada Nada, nada Como importante Aquí tú tienes a la gente De todos lados De todos lados viniendo De todas las corrientes Aquí están ¿Y sabes qué quieren? Quieren que el petróleo siga siendo de los mexicanos Quieren que la educación realmente sea para todos Yo te invito a que ahora de verdad Ya no te creas algo que no eres Y sea sencillamente tú Acá Acá te estamos esperando